Un canto muy precioso que dice Un día nuevo El sol muy pronto Alumbrará Luego amanece La noche oscura Terminará Cantemos este canto En esta hermosa Canten hermanos Un día nuevo El sol muy pronto Alumbrará Luego amanece La noche oscura Terminará Los cajaríes Y de esta vez Cantan ¡Adiós! 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 Todo es fiesta ¡Adiós! 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 Felicidades amadas Felicidades amadas Felicidades amadas Felicidades amadas Felicidades amadas Amén Seguimos cantando Hay otro canto que dice La hermana está feliz Porque ella cumplió Un año más de vida Que el Señor le dio ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La hermana está feliz porque ella cumplió Un año más de vida que el Señor le dio La hermana está feliz porque ella cumplió Un año más de vida que el Señor le dio Y cumplió, y cumplió, y cumplió Un año más de vida que el Señor le dio Y cumplió, y cumplió, y cumplió Un año más de vida que el Señor le dio El Señor le bendiga hermana Felicidades por estos años El Señor le dio salud, paz y felicidad La hermana está feliz porque ella cumplió Un año más de vida que el Señor le dio La hermana está feliz porque ella cumplió Un año más de vida que el Señor le dio Y cumplió, y cumplió, y cumplió, y cumplió Un año más de vida que el Señor le dio Y cumplió, y cumplió, y cumplió Si cumplió, y cumplió, y cumplió Un año más de vida que el Señor le dio Un año más de vida que el Señor le dio Y cumplió, y cumplió, y cumplió, y cumplió Amén Cantando el otro canto que dice Que noche tan alegre, que noche tan feliz Que noche tan alegre, que noche tan feliz Por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos Amén Seguimos cantando, sigue pasando hermano y hermana Si usted no trajo un regalo Pero trae en sus manos Amén Para darle un abrazo a nuestra hermana Que noche tan alegre, que noche tan alegre Que noche tan alegre, que noche tan feliz Por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con el corazón Que te felicitamos con el corazón Dios te concedió 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 Amén Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Cuantos han venido a desear lo mejor a nuestra hermana Seguimos cantando Dios te concedió Dios te concedió Dios te concedió Porque hoy es tu cumpleaños Porque hoy es tu cumpleaños Dios te concedió Dios te concedió Dios te concedió Por este corazón Por esta dicha Que hoy te brinda Dios te concedió 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 Por esta dicha Tengo a desearme lo mejor Felicitar te vieron tus padres y tus hermanos Traen regalos, traen regalos y bendiciones Felicidades, te deseamos, felicidades mejor Por esa rica que hoy te brinda, adiós y gracias por estar con vos Felicidades, te deseamos, felicidades mejor Por esa rica que hoy te brinda, adiós y gracias por estar con vos Amén Amén Aplausos al Señor en esta noche, amén Así hemos cantado y ya vamos a querer pastel, ¿verdad hermano Pastor? Aunque hay un poco de frío, pero aquí estamos con todo nuestro corazón, amén Gracias hermanos por el tiempo